Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Malparece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, maliego de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo, amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' encerrártelo cuando quieras, mamita ¡Fuera! Así como lo doy un guitarro Así como lo doy un guitarro Así como lo doy un guitarro